Yo no te merezco mi amor Cristian Chagra Quizás no sepa amarte Quizás sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas ¿Qué haré para enfrentarlo? Me estorba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Tendré que hacer un cambio Tendré que hacer un cambio No puedo andar así dispara El tiempo no perdón El tiempo no perdona Solo quedaré abandonado Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Un montón de errores cometió